Nosotros tenemos que hacer un trabajo todos los días de tal manera que sea útil. O sea, un trabajo no es un trabajo de vanidades, es un trabajo de aprendizaje. Y para que lo que uno haga sea útil es necesario traer temas que no solo despierten la curiosidad, sino que nos expliquen un montón de cosas que nosotros no hemos tenido la oportunidad de que nos expliquen. O sea, las grandes mayorías, los pueblos, nosotros que sufrimos grandes consecuencias por las cosas que pasan, o las culpas que nos echan, o la incapacidad de nosotros de entender cómo es el mundo. Y estos encuentros que todos los días nos hacemos, que somos 3, 4, 5 mil personas, a veces 10 mil, a veces 2.500, 3 mil, los que sean, que sientan que están como yendo todos los días a una clase de... Pero no porque yo me crea maestro, sino porque se tocan temas acá que ustedes no lo pueden ver en la televisión ni en la radio. No porque no haya gente capacitada mucho más que nosotros para explicarlo, sino porque es un tema que nos llama la atención. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es la función que estamos cumpliendo. Cuando yo les digo estamos, estamos, es porque somos todos, ustedes y yo, haciendo alguna cosa útil, que va a ser, va a quedar, por ejemplo, esto queda para la eternidad. Por ejemplo, mañana voy a hacer un tema, voy a hacer un video con los mexicanos que yo conozco, que veo todos los días acá, cómo trabajan y cómo luchan, y cómo tienen su familia y sus cosas. Mañana voy a hacer ese video, así que están convocados. Pero hoy vamos a hablar de que el capitalismo, o sea, el poder financiero mundial, se ha tragado, ha devorado, ha barrido con todas las ideologías. Se acabó el comunismo, se acabó el nazismo, se acabó el fascismo, se acabó el comunista, se acabó China, se acabó... O sea, todo el mundo con sus ideologías de hasta la victoria siempre, patria o muerte, sucumbieron frente a la tentación del poder del dinero. O sea, las grandes ideologías que ocasionaron guerras, problemas, enfrentamientos, disgustos, discordia, ignorancia, miseria, pobreza, en fin, todo, han desaparecido. Desapareció Marx con su capitalismo, desaparecieron Trotsky, Gorky, Lenín, Mao. O sea, se los llevó como un río torrentoso, como un tsunami, como un desborde al capitalismo. El capitalismo los ha vencido, pero no trajo ninguna esperanza. Así como ellos lucharon 100 años, el comunismo, el socialismo, todas esas extremas izquierdas, que fue a base de violencia y ideológicamente, por supuesto, concesiones estratégicas, no produjeron nada. O sea, sí, movieron una desconformidad general, un resentimiento, un reclamo, arrojaron a las multitudes a las calles, masacraron miles, millones de personas, guerras estúpidas, que terminaron en armisticios o en finales de guerra, que uno ganó y otro perdió, y al final los que perdieron la guerra están mejores que los que la ganaron. Entonces, todas esas cosas nosotros las podemos tratar aquí y que nos sirva de enseñanza. No es una lista de temas filosóficos y etc. No, es un resumen de lo que nos pasa. Y de acuerdo a la interpretación nuestra, todo eso, a ver qué viene. O sea, que me pellizquen para despertar del sueño este. Claro, a lo mejor el propósito es más grande que las capacidades nuestras para explicarlo. Pero nosotros vamos a guiarnos por las referencias que tenemos. Por ejemplo, el peronismo en Argentina. El peronismo en Argentina fue un movimiento de masas que logró beneficios y derechos y adquirió conocimiento e ingresó la gran mayoría de la población al reparto de la riqueza. O sea, era un país semicolonialista y Perón creó su justicialismo, el equilibrio de la justicia social, que era la demanda del pueblo que estaba marginado. Nosotros estábamos marginados. Entonces, sin embargo, ese peronismo filosófico y doctrinal del general, pues hoy no ha quedado nada. Hoy están luchando desesperadamente. La recompensa es que la gente corriendo por ahí se agarra un dólar. Pero le pasó al comunismo, que era una posición doctrinaria basada en un libro filosófico que se codiró redentor, que traía las soluciones a todos los problemas de las marginaciones en el mundo. El capital, capital de Karl Marx, de Karl Marx. Y fue un gran movimiento en Rusia y millones de habitantes convocados y hicieron temblar las estepas rusas. Y hubo una revolución violenta para llegar al poder, desplazar las masas populares. O sea, los bolcheviques en la calle y coparon el poder del gobierno y eliminaron a Rasputin y a los Zares y todo eso. Y trajeron una justicia social en marcha. con el rigor y la violencia que ni siquiera se lo imaginaron. Y fueron a una guerra. Y ganaron, perdieron, no se sabe. O sea, la verdad no se sabe porque al final Rusia es la rusa actual. Pero le pasó a Mao. Mao que caminó 40 años por los desiertos y las estepas para llegar a la tierra prometida prácticamente. Y con su comunismo más acervado. O sea, Mao era más violento y más extremista que Lenín y que Gorky y que Trotsky y que todos los ideólogos del comunismo soviético. Pero cayó Mussolini, que tenía un proyecto social a partir de su enfrentamiento con el verdadero comunismo socialismo italiano. y él sacó de su conocimiento y sabiduría y capacidad que tenía, creó el fascismo y fue un movimiento que al aliarse con el nazismo que partió de una Alemania humillada. En la Primera Guerra Mundial nace la rebelión del sentimiento. El nazismo fue la rebelión de la realidad, del sentimiento, del orgullo alemán. O sea, los habían humillado haciéndoles firmar un armisticio, un final de la guerra de 1914 y surge el nazismo con una potencia militar y filosófica y doctrinaria que tiembla el mundo y para mejor se alía con Italia y con los japoneses que venían de un país imperial con tanta prosapia y tanta... y tiembla el mundo. Y si son extremos, extremismo, que van a una guerra de exterminio y termina con una guerra atómica. ¿Qué quedó de todo eso? O sea, ¿qué quedó de todas esas doctrinas? Y quedó un señor sonriente pintado en un papel verde que los mira sobrándolos a todos, que lo imprime en la Reserva Federal, que representaba al oro que tienen acumulado en Londres, en las cavernas que tienen todo el oro del mundo, pero son como el tero. Tienen el oro en Londres, pero imprimen en Wall Street y con esa impresión, esos papelitos verdes, dominan el mundo. Y entonces uno pregunta ¿qué pasó con las ideologías? Y claro, las ideologías fueron vencidas por la ambición. O sea, la ambición fue la que venció la filosofía ideológica de los que querían o pretendían o buscaban cambiar al mundo. Entonces, todo eso son enseñanzas que a nosotros nos han dejado la realidad. O sea, nosotros, nosotros prácticamente, mi existencia ha sido testigo de todos estos acontecimientos. Excepto, claro, la Revolución Rusa y la Marcia de Mao, pero ya la Marcia de Mao, sí, era contemporánea mía. Y la Revolución Rusa fue una copia de la Revolución Mexicana. O sea, John Reed, un gran escritor americano que escribe un libro en México en Llamas, participa en la Revolución Rusa y nos cuenta lo que fue. O sea, nosotros tenemos información de todo lo que se hizo en busca de un equilibrio, lograr la justicia social. Entonces, ahora, nos hemos convertido todos en países capitalistas. capitalistas. Todos. Pero resulta que los que querían ser rescatados están más jodidos ahora que nunca. Están más pobres y más miserables que cuando llegó la aparición del comunismo, del socialismo y de todas esas doctrinas y el Carlos Marx y Ángel y todos los iluminados adelantados. Entonces, todas esas cosas hay que averiguarlas y evaluarlas, a ver qué pasó. Y entonces, ahora, el problema es que eso sí está. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce en profundidad y por eso la gente está prácticamente atornillada en el pasado y no tiene información. No tiene, el pueblo, las grandes madrugas no tienen la información de este, de este, cosa que yo he contado modestamente a través de un resumen. Entonces, vamos a ver si podemos entender o encontrar explicaciones. ¿Te das cuenta por qué pienso como pienso? Por eso yo le hablo a los rebeldes todavía que quedan, a los rebeldes imberbes y no tan imberbes, los rebeldes que quieren hacer lo ideal, lo que yo soñé antes que ellos, lo que yo escucho y veo a muchos compañeros o líderes políticos o gente que está dentro del interés de los gobiernos es buscar soluciones y no tienen argumentos ni tienen propuestas desplazar al poder onímodo del capitalismo imperialismo capitalista sin propuesta y me da no te voy a decir que me da lástima pero digo caramba esta gente está como Gustavo hace 40 años atrás porque yo vengo viendo las cosas ¿me entendés? y entonces cuando he visto tanto y he visto tanta lucha y he visto tanta gente que cayó y quedó en el camino arriesgaron su vida de ellos personalmente y de la familia los hijos la mujer los padres perdieron todo perdieron propiedades viviendas bienestar perdieron todo y perdieron todo en América Latina y perdieron todo en Europa y perdieron todo en Asia perdieron todo entonces eso es lo que me proponen ahora rebelarme contra el poder capitalista y no y no eso no 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 va a funcionar y si no va a funcionar me dirás porque es natural viejo pero decime ¿qué hacemos entonces? si vos crees pero yo no es un invento mío o sea yo no te estoy argumentando nada que no sea cierto y lo podés comprobar entonces claro ellos tienen todo el sistema aceitado tienen los medios de publicidad los medios de comunicación tienen los puertos tienen la producción de electricidad la producción de fertilizantes el control el control de la semilla la tecnología para comunicarse con el mundo aunque estés enterrado mil metros de tierra tienen el poderío atómico militar las bases estratégicas submarinos nucleares que te vas a poner a luchar contra ellos y cuando uno lo lo averigua y lo profundiza más con honestidad cómo ingresás a su núcleo si no tienes un estudio de posibilidades no de factividades de posibilidades para ver en qué podés hacerte importante para que ellos te tomen en cuenta si a ellos les va bien ahora han logrado durante 50 o 60 o 100 años esto y te lo vas a te lo van a entregar así en las manos regalado entonces tenemos que pensar alguna otra cosa no sé se me ocurre y por eso acá hay una indicación clara que nosotros no hemos tenido propuestas o sea nuestra clase de dirigente no es que yo los estoy descalificando sino los resultados los resultados hablan por todos nosotros y vamos a o sea por lo que se ve no hay ideas que se estén gerenciando en otra dirección o sea lo único que las ideas de la dirigencia es resistir la hipotética agresión o sea ellos están en la verdad de enfrente el poder capitalista el imperialismo financiero mundial está en la verdad de enfrente no está junto con nosotros ellos son los que tienen las grandes riquezas y el gran poder en el mundo ciencias tecnologías que ni conocemos y que nos imaginamos que el día que las llegamos a conocer nos vamos a espantar y en la parte nuestra que hemos nosotros propuesto que a ellos les ha parecido interesante y lo han adoptado o nos han escuchado y dice bueno está bien buena idea nos vamos a tener en cuenta o vamos a ponernos porque no hemos tenido propuestas nosotros o sea nosotros todo el mundo o sea todo el mundo o le hemos hecho la guerra o la guerrilla de enfrentamiento los hemos insultado les hemos querido hacer sabotaje en todos los órdenes o sea no hay una cordial está bien no tenés ganas de ser cordial con quien te castiga tanto pero si el castigo y la rebelión no funcionaron es natural que se te ocurra por lo menos decir bueno esto no funciona que venga un dirigente y diga mirá que venga un dirigente un presidente lo que sea que venga por ejemplo Lula ahora que posiblemente sea presidente posiblemente todo el mundo se creía o sea participa el corazón no participa la cabeza y si Bolsonaro es una plaga para nosotros pero hay gente que se debe estar beneficiando con Bolsonaro por eso lo votaron entonces todas esas cosas nosotros tenemos nosotros tenemos que filtrarlas para ponernos por lo menos conscientes de qué es lo que pudiéramos nosotros sugerir o proponer o insertar en el juego ese en la mesa esa de juego y no no hay ninguna idea no existe no hay ninguna el único que la tiene clara un poco clara bastante en relación a lo que se puede hacer porque esa es otra porque no es que se te ocurra una idea y ya te abrazan te ponen te ponen ahí en a la parrilla esperando a ver cómo procedes y a ver cómo reaccionas y te puchan y te pinchan a ver cómo reaccionás y a ver si si no es una apariencia lo que estás ofreciendo si sos honesto si lo que le propones es serio y no los afecta que es lo que está haciendo López Obrador muy es lo máximo que se puede hacer también entonces todas esas cosas no sé si ustedes habrán oído en las radios y en las televisiones y en los diarios que ustedes leen todos los días que alguien te diga mira esto no funciona hermano no sé ahora que yo te diga que esto no funciona y no te creas que es porque yo tenga la solución no yo te digo lo que no funciona que no 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 adelantamos nada con que eh Mao se haya abrazado con Kissinger ni que desde el la cara del dólar George Washington te mire con cara sobradora y te diga yo no fui o que la reina de Inglaterra o el sistema tenga todo el oro del mundo eh camuflado en sus en sus búnker en su reserva y que ponen como el tero como te dije antes el tero pone los jugos en una parte y pega el grito en otra y manejan todo desde Wall Street eso no significa que porque yo te diga todas estas cosas hay alguna solución que yo pueda decir no pero hay que hacer esto sería improcedente yo te puedo dar mis opiniones modestas desde la ranchería o sea desde la aldea pero quien aquí si va si ves que desde la aldea ni a mí me escuchan los de la aldea y si digo alguna cosa que más o menos puede ser coordenada o coordenada pues me dicen no seguida me dicen que por qué me he visto mal o que no sé cuánto o sea estamos entrampados y gran parte de la trampa la hemos construido nosotros mismos y salir de la trampa significa barajar y dar de nuevo y no tenemos barajas las barajas todas las barajas las tienen ellos está jodido este padre es de verdad está jodido fíjate que con esto quería decirte que a nuestras últimas tres generaciones la durmieron sí no los resultados siempre los resultados ahora bien la actual generación y la anterior a esta o sea la juventud la están adormeciendo la han adormecido con el ruido con los ruidos ¿cómo? y claro las músicas que se escuchan son tan estridentes que nadie puede conversar mientras escuchan músico o mientras bailan o sea se ha cortado la relación entre el brazo entre la gente eso hay una señal muy inequívoca de cómo está pensado el mundo futuro o sea las generaciones pasadas ¿cuáles son los que filosóficamente pudiéramos nosotros esgrimir ahora para una propuesta? socialismo comunismo extrema izquierda extrema derecha los libros que quieran las teorías que se te antojen los filósofos que se pueden arrancar desde Confucio o desde Aristóteles entonces ahora la juventud que es la que sería la revoltosa ruido espandaloso increíble para que no hablen o sea los que están adormeciendo con la música ¿a dónde vamos? y bueno ahí está la cosa ahora te das cuenta porque yo te propongo que la única posibilidad desde nuestro punto de vista es buscar y asociarnos con ellos claro ahí va a ser una lucha encarnizada en las conversaciones esas de la hipotética asociación pero yo creo que de acuerdo a este recorrido histórico que hemos hecho durante prácticamente 100 años y los resultados que tenemos pues seguir empujando nadando contra la corriente no creo que sea aconsejable ahora no es que la providencia o sea la supremacía de todo es una opción que dependerá de la capacidad que tengan los nuestros por eso yo siempre hablo de la capacidad que tengan los nuestros como negociadores en fin yo te tiro cosas que posiblemente te van a hacer trabajar la cabeza y a lo mejor en eso surgen nuevas ideas porque esto es muy modesto lo nuestro pero bueno en fin está ahí la propuesta y mientras tanto si seguimos viéndonos todos los días y buscando matizar la realidad con cosas que son interesantes mañana como te dije antes al principio vamos a ver si puedo hacer un video con un mundo mexicano que trabaja en este país a ver si puedo lograrlo no sé te mando un gran abrazo como siempre ya sabés que aquí entre los matorrales me encontrás y por supuesto cuento con con tu cumplicidad diaria